Hola amigos de YouTube, aquí reportándonos con un nuevo video, Jorge Arsiga Rancho a las Blancas Haciéndole un video para el amigo de Comunfort Guanajuato, que nos había hecho favor de comprarnos animales Hace un año o dos años, y nos vuelve a comprar dos tríos, un trío de un lipper y dos cabezas redondas Y un Cowan con dos suéteres del Joe Sanford, aquí está la primera de los Joe Sanford, la suéter Aquí está la segunda de las suéteres del Joe Sanford Segunda de las suéteres, una de nuestras cabezas redondas Y la segunda de nuestras cabezas redondas El Cowan Y el lipper de los del rat Para nuestro amigo de Comunfort Guanajuato Este, que se lleva dos tríos Dice que le han jalado muy bien, le jaló muy bien lo que le mandamos Y que quiere otras líneas para meter sangres de las de aquí de con nosotros Este, pues, le agradecemos mucho Que nos vuelva a comprar Como ya lo he hecho en otros videos Los animales van a hablar solos por ellos mismos Uno a la hora de venderlos, pues Le vende los animales y la sangre, pero Bendito sea Dios que los animales están dando resultados Y... Y nos vuelven a comprar Si el animal da resultado, el cliente vuelve a regresar Si el animal no da resultado, el cliente nada más compra una pura vez Así es de que Si... Uno vende... Malos animales Nada más vende uno una vez A la... A los clientes no No les hace uno tonto Si uno solo se hace tonto Si uno vende malos animales Nada más vende uno una pura vez Si los animales dan resultado El cliente vuelve Bendito sea Dios que a los clientes que les vendo la primera vez Vuelven a comprarme Bien, ya sea para cría o para combate Bendito sea Dios Dale pues Jorge Arcega Rancho Las Blancas Aquí estamos Número de tu teléfono es 3331 O 738529